Un imposible amor ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación y alejarla de mi pensamiento? Atado a una cadena sin poderme libertar, la suerte se burla de mí Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de infelicidad Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte Quiero besar tus ojos tan divinos, quiero hacerte una mujer feliz Espero que sea así porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más, alta amargura Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión Sin ti ya no podré vivir Un imposible amor me está matando sin piedad Amor que nunca he de la cara ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación y alejarla de mi pensamiento? Atado a una cadena sin poderme libertar, la suerte se burla de mí Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de infelicidad Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte Quiero besar tus ojos tan divinos, quiero hacerte una mujer feliz Espero que sea así porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más, alta amargura Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión Sin ti ya no podré vivir